¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con nuestro Nuzloc de Pokémon Y, vamos a continuar con nuestra aventura y bueno, pues hoy estamos listos para entrar en el gimnasio, ¿vale? Ya el último de los gimnasios, vamos a ganar la última medalla, llevo los Pokémon bastante leveados y probablemente suban de nivel en el gimnasio, pero bueno, es válido, vale, voy a ponerme a Sasuke ahí el primero, a ver que me sacan, y si no pues me cambiaría a Snorlax, si es que de todas maneras yo creo que Lucario se solea el solo al líder, pero bueno, mira, ahí está Dios, ¿quién pudiera estar en un gimnasio de hielo en vez de aquí con el calor? ¿Qué se cuece o mejor en fría, joven promesa? Como ves, el gimnasio de Ciudad Fractal se especializa en Pokémon de tipo hielo, que bien se tiene que estar ahí, en serio Pero vamos, que creo yo que una entrenadora como tú, que ya tiene 7 medallas en su haber, no necesita más consejos a estas alturas, ¿no? Adelante, a afrontar otro desafío de gimnasio, a por ellos, joven promesa Vale Que no veo ¿Esto es hielo? O sea, esto es en plan de... no Ah, no, no tengo hielo, ni tengo nada, vale, voy a luchar contra todos los entrenadores, eso sí Todos me llaman la reina del hielo Bueno, a mí me llaman la reina de Isper, no sé, si te conviene Reina del hielo Snizzle A ver Soy incluso más rápida que el Snizzle No he mirado La... La cantidad de pociones y tal que tengo Pero bueno, espero tener suficientes Ah, la Snizzle fuera Y Cloyster, vale, de aquí voy a cambiar... bueno, sí, voy a cambiar Voy a cambiar con ida y vuelta, mejor Vamos a sacar a Jair, yo creo Me pone puitas Vale, pa' tu casa, es que Lucario se hace solo el gimnasio, eh, si quiere Lucario seguramente va a subir al nivel 60 antes del líder, pero bueno Patinando voy, patinando vengo Por el camino, tiesa me quedo Pues ojalá yo me quedase tiesa De verdad te digo, me estoy muriendo de calor, chiquis Eh, lo siento, sé que soy súper pesada con eso, pero es que lo estoy pasando mal, eh Bueno, tengo 21 hiperpociones, yo creo que tengo suficiente Vale, esto gira El gimnasio Ok Vale, voy a luchar también con este señor de aquí Eh, tú Te voy a dejar tiesa como un carámbano Por favor, y gracias A ver que me cuenta el entrenador guay, Juan Deliver En este juego todavía no existe... es liofilización El ataque de hielo que es súper eficaz contra agua Creo Ahora que me lo haga alguien y me deje tonta Y me quede con cara de tonta Vamos, wine Vale, pues este sí que sí Venga Al final el que se ha quedado tieso como un carámbano ha sido mi orgullo Vaya chasco Es lo que hay, chico Soy muy fuerte Esto no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve Porque no puedo pasar Esto tampoco me sirve Eh, ya has dado la vuelta entera Lira, eres tonta Vale, no, voy a poner Vale Tengo que... Nada Da igual Tengo que andar haciendo el moñas con la morada Con esta Vale Vale A ver O sea, la posición del azul tiene que ser Esta que es la única que deja el puente libre Y ahora esta Y ahora esta Esta sí Venga Entonces esto así Y esto así Ahora vamos al verde Un postre bien frío te refresca las ideas Y te deja listo para una refrescante victoria Muy bien, moza A ver Estefanía Con su criogonal Que poco me gusta este Pokémon O sea Me mola lo del diseño de un copo de nieve Pero no sé No, no me gusta Encima aguanta como un machote Sí que existe leofilización Vale Vale, 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 vale Vale, perdón Lo siento Greninja Vámonos de aquí A ver Vamos con Sofi Jinx Bueno, pues cuerpo pesado Venga Es que entre el cuerpo pesado de este Lucario y tal Yo creo que vamos Sobraos, eh Y Piloswine Nah, no pesa demasiado Así que también cuerpo pesado Es que claro Snorlax con cuerpo pesado Es una máquina Vaya Me han entrado ganas De tomarme un buen sorbete Pues no hay Vale Voy a ponerme Vamos a intentar que nos suban A 60, vale Vamos a intentar hacerlo bien Entonces vamos a ponernos A Sofi Voy a curar A Sasuke Porque Porque pues bueno Nunca se sabe Y a ver A ver Así no puedo Así no es Vamos a probar así Fuck A ver Quiero ir al Amarillo Voy a hacer el amarillo Primero Vale Haga lo que haga Soy un tipo sereno Y frío Ahí reside mi principal fortaleza Pues muy bien Me parece muy bien Aquí la gente Diciéndote sus puntos fuertes Antonio Bearty Que me gusta Este pesa más Pero yo peso mucho más que él Así que vamos a ver El cuerpo pesado Como funciona Tampoco debería gastar Demasiados Que al final Pues solamente Hay 10 No Contra Viarty No funciona muy bien Vale Vamos a usar Demolición Estoy tonta Yo Me habéis dicho Que mi Snorlax De hecho Si tiene Sebo Y yo estoy Con que Lo había mirado Y no lo tenía Pero sí Pero parece que sí Venga Sophie Vanilux Voy a tirar Demolición Por ahorrarme Los cuerpos pesados Por si acaso Vaya hombre Pues se tira Se sube la defensa Este no sé si tiene Ah no Vale Tiene gélido Si tiene gélido No tengo miedo Quiero decir Lo que no quiero Es que tenga Es lo de Mantón Niveo Para no estar Aquí 40.000 Horas Con Madre mía Me voy a tener Aquí esta mañana Si no Cambiaré Nada a ver Si es que puedes Con él Sophie No tiene sentido Cambiar Puedes de sobra Si es que no te quita Nada A no ser que haya Una congelación O alguna cosa rara Vale Ha dejado de granizar Que bien Venga va Joder Como le gusta Estalear a esta Eh O a este No sé que era Bueno Me da igual Vale Ay que rabia Me hierve la sangre Tanto que podría derretir Hasta bloques de hielo A ver Que sois unos flipaos De mucho cuidado Eh Vamos a ver Este así Ya está Ay no Así Tampoco Así Venga ya es el líder O hay más gentuza Por aquí No Ya es el líder Vale Entonces Voy a ponerme Voy a Darle la hiperpoción Porque yo que sé Si esos 30 24 PS Pueden suponer Una diferencia Vale Y voy a ponerme A Sasuke El primero Bueno veis Al final No he incumplido Ninguna Norma Ni siquiera Modificada No están al nivel Máximo Antes de entrar al líder Vamos allá ¿Cómo era esto Que iba a decirte Mujer Ah sí Ya caigo El hielo es duro Y frágil Al mismo tiempo Qué frase Pues así será Este combate En función de con qué Pokémon Y con qué movimientos Me hagas frente Seré un adversario Duro de roer O un blandengue Y eso no es nada malo Que no mujer Si lo sabré yo Oye ¿Qué te estaba diciendo? Ah sí Que ya está bien de hablar Y vamos a entrar en acción A ver ese equipo Pokémon tuyo Ok A ver Edel Vale pues he elegido Mal el lead Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque voy a ser Más rápida Entonces esto yo Le hago un ida y vuelta Que le es súper eficaz Además Con un poco de suerte Lo mato No No lo mataré Y pues bueno Vamos con Sofi Me voy a guardar A Jair Nada Es que con la defensa especial Que tiene Sofi Aquí no deberíamos Tener miedo La verdad Nada Además está tirando Una argibola En plan No sé Quiero decir Que si tira ventisca Y me congela Me da más miedo Vale Ahora ya sé que puedo subir Hidrobomba No hijo Que me fallaras todas Prefiero surf Venga Venga bien Criogonal Vamos a ver El cuerpo pesado Lo que le hace Ay no Rayo confuso No Señor Eso está un pesado Hombre Como no podía ser De otro modo Vamos a intentar Mantenernos Y guardarnos A Lucario Para el final Venga Tío Sofi Odio tener Tan mala suerte Te lo juro Eso igual Me duele más Bueno Por fin Hijo Dale Pa casa Pesao Vale Y deja de agranizar Estupendo Avalug Avalug Creo que tiene Defensa Y poca defensa Especial Entonces Vamos a Vamos a sacar Me da miedo Que tenga terremoto O alguna cosa Pero bueno Maldición Vale Ojito Porque se está subiendo El ataque Pero bueno Vamos a mega evolucionar Y a tirar La esfera Ese megalucario Guapo Fium Ni lo has visto Ala Ya está A ver Este gimno Es irisipisi Guau Me he quedado De hielo Que si mujer Cualquiera se derrite Ante tus soberbias aptitudes Pues ale Desde luego Tus Pokémon Combaten Con una energía Envidiable Tienes un talento Formidable Como entrenadora Que si mujer Que te lo digo yo Las medallas Que son preciosas Las de que si Mírala Es la medalla Iseberg Te has quedado helada De lo increíble Que es ¿Verdad? Y con ella Podrás hacer eso De... Si mujer Podrás hacer que todos Los Pokémon Obedezcan tus órdenes Sin rechistar Si lo sabré yo Esta medalla Es toda una muestra De tu valía Como entrenadora Sin par Ay Creo que también Te mereces esto Jovencita Rayo y hielo Uy Esta me viene bien Para... Para Sasuke ¿Qué te parece? Ni más ni menos Que... Si mujer Eso es Rayo y hielo Te cuento algo increíble De este movimiento Su precisión Es del 100% Y aún hay más Alguna que otra vez Puedo dejar al Pokémon Adversario congelado Si es que lo que yo te diga Mujer Increíble ¿Qué te iba a decir yo? Ah, sí La dureza supone fuerza Pero también fragilidad Lo mejor es ser flexible Más claro agua Y el agua Es precisamente Un buen ejemplo Puede moldear su estructura Según donde se encuentre Sin variar lo más mínimo Su esencia Con este carácter Que tengo Yo no puedo ser tan flexible Y creo que por eso Me gustan tanto Los Pokémon De tipo hielo Pues muy bien Hombre Bonita pasarela Te has montado Vale Pues a ver Uy, mira que guay Me voy deslizando Yuhuuu Vale Voy a ponerle Rayo y hielo A Sasuke Antes de que se me olvide Porque pues Así soy yo Vale Le vamos a quitar Suriken de agua Porque pues vale Sí, tiene priority Pero me da igual Es bastante rápido Greninja No necesita tampoco Tal Y bueno Sé que tengo que ir A por pulso umbrío Y a por Energibol Energibola Vale Saludos Joven promesa Yo también creo Que poner a prueba Nuestra fuerza Y nuestra valía Es muy importante Pues bien En el caso De los entrenadores La cúspide De esas pruebas Está en la liga Pokémon Pues eso ¿No? Ahora que ya tienes Todas las medallas De gimnasio Lo suyo es Sí mujer Lo suyo es Probar suerte En la liga Pokémon Que te lo digo yo Eh, oye Una cosa te voy a decir Si tienes una confianza ciega En tus Pokémon No habrá límites Que no seas capaz De superar Eh, que en caigo Coeru Eh, bueno Me voy al centro Pokémon Vale Vale, eso Sé que tengo algunas MTs que recoger Útiles Creo que está Pulso umbrío Y creo que está Energibola Por ahí Para Para Venusur Vamos a Vamos a recuperar El equipo Porque ahora ya Eh, ya no tengo Límites de nivel Entonces vamos a recuperar A Venusur A Chandler Y a Florges Vale Yo creo que nos ha quedado Un equipo bastante majo Eh Eh, no sé Qué más quería hacer yo Ah, a volver a activarme El repartir experiencia Porque a partir de ahora Ya no tengo límite Y lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Pues el próximo día Haré cosas extra Vale En plan haré Bueno Cosas extra Me meteré en el bosque Donde estaba Edel Para entrenar Porque ahora que ya puedo Subir de nivel Pues ya puedo Entrenar mejor Y no voy a dejar Todos esos entrenadores Por ahí sin partirles la cara ¿No? Así que el próximo día Iremos al bosque ese A luchar contra la gente Y nada más Tengo que contaros Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao